Errado o no, ya Robert Espaillat ha planteado una situación. Yo entiendo que no fue la mejor, mi amigo Robert Espaillat. Yo entiendo que no, que no era el momento, eso pudo ser antes, porque los partidos políticos la ley le ampara. Amigo Robert Espaillat, y usted sabe que sí, que somos muy buenos amigos, a los partidos políticos la ley le ampara para que ese 20% se lo reserven. Y el PRM y el presidente Luis Abinader se reservaron el 20% y la candidatura a la alcaldía de Moca, que en el día de ayer proclamaron a Guarocuya como el candidato de este partido. Entonces, como que debieron reinventar, y en vez de ese anuncio, anunciar que estaban apoyando la decisión del partido y del presidente Luis Abinader. Es lo que yo creo, porque la política hay que verla sin mucho apasionamiento. Eso es lo que yo entiendo que esperaba otra cosa en el día de hoy en esa rueda de prensa. Pero anoche hubo una reunión en la casa de Carlos Gómez, y en esa reunión, de acuerdo a una fuente que nos dio la información, Juan de Lizardo agradeció a todos los compañeros del partido y al propio presidente del partido que estaba ahí también, el hecho de haberle dado la oportunidad de tener la intención de ser precandidato de esa organización política y también aspirar a alcalde por este partido. También el propio presidente de esta organización política en la provincia de España, con el municipio de Moca, Sandy Méndez, estableció que a los compañeros que estaban ahí, porque nos lo dio una fuente de manera directa, de que después de agradecerle también lo que dijo Guayne, el hecho de identificarse y decir que sería una persona obediente y que había conversado, Guayne dijo ahí que había conversado con el presidente de la república y que realmente desistió por eso. Y el presidente del partido estableció que esa postura, esa posición política estaba reservada para el doctor Miguel Guaroculla Cabral. Lo que descarta de toda posibilidad ya el hecho de que Robert Espaillat, de acuerdo a la información que tenemos, sea el candidato de esta organización política. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿qué va a pasar con Robert Espaillat? Se irá a otra organización política. Le levantará la mano al doctor Miguel Guaroculla Cabral, porque prácticamente está definido. Aunque él nos dijo, hace aproximadamente dos semanas que conversamos con él, que él había conversado con el presidente Luis Abinader hacía dos meses y que el presidente Abinader le dijo, sigue tu proyecto. Pero ¿hace dos meses? Dos meses, sí. Bueno, porque eso se cae de la mata, que no es. Si hace dos meses, Morón, también se sentía. La rueda de prensa, la historia hace dos meses, no es la misma de hoy. Pero lo que quiere decir es que habló hace dos meses, pero que a partir de ahí no ha vuelto a conversar. Lo que significa que hay una decisión ya de acuerdo a lo que se ha establecido, de que sea Guaroculla Cabral el alcalde del municipio de Boca. Pero hay que puntualizar, la rueda de prensa a la que tanto tú como la antigua hace alusión, que también se convocó de manera apresurada en el día de ayer, precisamente se hace como una respuesta a eso que hace Robert Espaillat en el día de hoy. La rueda de prensa estaba convocada de la semana pasada. La rueda de prensa, pero no con ese propósito. No, yo no hablo de la de Robert, yo hablo de la de ayer del partido. No fue rueda de prensa, fue una reunión. Bueno, pero fue una reunión. Pero la reunión era del organismo. Fue una reunión. Fue una reunión del partido. Sí, fue una reunión del partido. Invitaron a Robert. Invitaron a Robert. No, no. No, lo invitaron, pero no fue. Ah, bueno. Claro que lo invitaron. Miren, la reunión de ayer no tenía la pauta de, porque es la información que hay que dar, era para montar la actividad que el próximo domingo se va a llevar a cabo en la cancha municipal, la juramentación de Guarocuya. Pero... Tanto enterado. Pero ahí, en esa reunión, se tocó un tema que no estaba en la palestra. Se adelantó precisamente a la rueda de prensa que tenía Robert Espaya, porque ya el partido, me refiero al PRM y su dirección, tenía esa información. Ahí anoche, en presencia de Carlos Gómez, que es el candidato a senador del PRM, en presencia de los actuales diputados, de los aspirantes diputados, de la dirección ejecutiva del PRM, mire la foto de pantalla, se proclamó, es la noticia, se proclamó a Guarocuya como el candidato a alcalde por el PRM. Robert Espaya, yo entiendo que ya sabía lo que había sucedido anoche ahí, yo entiendo que la única, la única manera que tiene de resarcir lo que esta mañana vivió, se vivió en el club amigo de la Duarte, donde él dijo que no cede un ápice, no cedo un ápice en mi posición, en mi propósito de convertirme en alcalde de Moca. Todo el que le apoyaba a Robert, ahí está la fotografía, todo el que le apoyó en ese encuentro, es en su mayoría empleado público del gobierno. Bueno, en su mayoría, el propio Robert es un empleado público de la actual gestión del presidente. Y si la dirección del PRM tomó ya una decisión que anunció ayer de llevar a Guarocuya como alcalde. Pero tú te contradices, tú dices que eso no estaba en el plan, que era para otra cosa, para planificar el acto del fin de semana. Precisamente, pero... Se aprovechó ese escenario para hacer eso. Para anunciarlo, para anunciarlo. Para tumbar la actividad de hoy. Exactamente, pero Robert parece que decidió aspirar, no importa, yo no sé por qué partido, porque ya el PRM, tú decías claro. Es que el PRM tiene su candidato ya, Guarocuya. Si Guarocuya es el candidato por el PRM a la alcaldía de Moca, reservado, proclamado, estas declaraciones en esta conferencia de prensa denotan una gran rebeldía por parte del doctor Robert Espaillat, que conocemos la forma en que reacciona a las diferentes situaciones que naturalmente se dan de manera constante en una organización política, pero que los dirigentes fieles de esa organización deben ser disciplinados y acatar los lineamientos. Reitero, si va para alcalde por... Por otro partido. Tendría que ser por otro partido, pero ustedes saben perfectamente que no es por otro partido. Eso se trata de una rebeldía y nada más. Ahora, a esta conferencia de prensa, que de hecho no fue invitado ninguno de los espacios de esta plataforma de comunicación dúo medio, la puedo calificar o como una patada de ahogado del doctor Robert Espaillat, o como lo que el viento se llevó, o como el llanero solitario, o simplemente Robert siendo Robert. Ya venimos en Duo Actualidad. Seguimos con más en Duo Actualidad.